¿Qué hay malditos degenerados? Bienvenidos a los What's the Best Show Award 2021 Donde damos un vistazo a los mejores videos del año Y saben que este año también ha sido un año de mierda Si, todo por el maldito coronavirus Pero saben que estamos mejorando Ya la mayoría estamos vacunados Y lo mejor de toda esta pandemia es que nos dejó buenos videos como este Y si, si, si Probablemente este 2022 Sigamos peleándonos con ese maldito bicho Así que apunten bien sus cámaras y sigan mandando este tipo de videos Pero el 2021 tiene que ser uno de los años más raros para las noticias Pasaron cosas muy impensadas Como por ejemplo cuando un alienígena fue un prostímulo Este marciano era el protagonista de una de las tantas fiestas clandestinas Que a diario la policía interviene en San Juan del Urigancho En pleno pico de la segunda ola por el COVID-19 Al igual que este disfrazado de alien fosforescente Otras 30 personas habían sido intervenidas en el bar discoteca Manhattan Un antro que no era más que un prostíbulo Que funcionaba tras la fachada de un taller automotriz ¿Qué tal marcianito? What the fucking fuck? Alguien llama al área 51 para que se lo lleve Todavía dice Debe ser un buen prostíbulo Porque llegan clientes de otro planeta Y como olvidar al zorro rumrum Que lo vendieron como si fuera un perro En el centro de Lima Como que fuera un perrito lobito Chiquito vino Mi hijo compró ¿Tu hijo? Si Nosotros vamos a tratar de mantener la cautela Y parando despertar al zorrito Si te escucho Si Patrick En realidad claro Varios nosotros hemos acudido a comas Para ver al zorrito rumrum Para ver que va a pasar con el Y se despertó Esto es salido de película Y cuando lo atraparon Mira como entrevistaron a la del zoológico Ya recuperándose del proceso anestésico Al cual fue sometido para la captura El zorro que enamoró a los peruanos Se encuentra en cuarentena ¿Qué carajos? Y al presidente le ponen tantos micrófonos Pero el premio para la noticia del año Tiene que ser La Jaira en la maletera Sin embargo la gran fiesta Que se organizó en una residencia de Ceneguilla Terminó con la cumpleañera Escondida en la maletera de un vehículo Tras la llegada de la policía Te escucho No estoy grabando What the fucking fuck ¿Por qué te esconderías en la maletera? Es solo una fiesta En una redada de narcotraficantes Tremenda malcriada Y hablando de malcriadas Vamos a hablar de tu hermana Si, tu hermana tuvo mucho protagonismo este año ¿Y qué crees? Se ha llevado el premio De la infiel del año ¿Qué pasó? ¿Qué pasó ahí? ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Ay no! ¿Qué es eso? ¡Ay! ¡Ay, buen puta! ¡Uy! ¡No, no! ¡Cantemos, cantemos! ¡Ay, muchachos! ¡Ay! ¡Ay, qué pesado! ¡Qué pesado! ¡Te amaré toda la vida! ¡Todos los! ¡Uy! ¡No, no, no! ¡Uy! ¡No, no, no! ¡Ay! ¡Tremenda bandida! Y ya, ya, yo sé que ustedes quieren que entregue el premio al mejor animal del año Y la verdad de este video fue espectacular Se compartió por todos lados El premio para el mejor animal del año va al gallo que se duerme Hola, ya es noche, así que voy a acostar a mi pollito Deja que se calme Es que me está calmando, eh Cálmate, cálmate, eso Suavemente Suave, suave, suave Y delicado ¡What the fucking fuck! ¡Hasta cierra los ojos! ¿Quién carajo es? ¿La hija del Dr. Doolittle? Bueno, bueno, bueno Este año también hubo saturación de influencers Hubo de todo Y sí, esta categoría está cerca Mención honrosa para todo lo que hace Mr. Baze Y otra mención honrosa Para la chica del novio de Estados Unidos Uno con mi enamorado de Estados Unidos en Lima Lo primero que hicimos fue ir al yokey con mi mamá A mi enamorado de Estados Unidos le encantó el sake En Cosme mi enamorado de Estados Unidos pidió una crema volteada que le encantó Mi enamorado de Estados Unidos se sorprendió demasiado de cómo son las fiestas acá Le pareció que era demasiado divertido ¡Qué chévere! Me encanta por un chafno ya ¡What the fuck! A mí qué chucha que sea de Estados Unidos Sí, estuvo muy cerca Pero todos sabemos que el influencer del año es ¡Cabilame! ¡Felicitaciones Camilame! Aunque estos premios no significan nada Por fin un tiktoker que sí vale la pena Bueno, y llegamos al momento más esperado El galardón de la noche El video del año Y este video a continuación es indiscutible el mejor video del año Tuvo un impacto gigantesco por toda la internet Entre memes, parodias, stickers de Whatsapp, comerciales, de todo Y estoy seguro que estás de acuerdo cuando digo que el video del año es El gordito del Oxxo Disculpe, ¿no estás muy morro tú para trabajar en el Oxxo? No, mi mamá me deja ¿Me das unos condones? ¿Unos qué? Unos preservativos ¿Qué te ves, morro? No, de los otros De los rojos Por favor ¿Esto? Sí Ah, no Este, me da también Unos de estos ¿Unos? Y Ahí está Ahí está ¿Es todo? Sí ¿Cuánto va a ser? Unos 120 120 ¿Qué tanto me ves, morro? Sí Nada No tengo Mmm, tremendo pervert face Este video ya tiene millones de vistas Y todo el mundo se lo está pasando por Whatsapp ¿Y cómo no hacerlo? Mira esa cara Seguro se estaba imaginando una película por nosotros cuando le dijo eso El niño se llama Elías Y tiene un amigo que trabaja en el Oxxo y le prestó la ropa del Oxxo Y ellos grabaron ese video cuando la tienda ya estaba cerrada ¡Señor! ¿Cuál es eso? ¡Ah! ¿Solo era un video? No sabían ni que iba a ser viral Mucha gente se indignó diciendo que como un niño de 12 años puede trabajar en el Oxxo Que porque lo explotan, que debe tener una enfermedad Cálmense, no se exalten, es solo un video en el internet No puedes creer todo lo que ves en el internet Si te pasan un video como este, probablemente es actuado porque el internet está solo para divertirnos Y Elías nos sacó una gran carcajada con esa cara de PERVERT FAME Felicitaciones gordito del Oxxo por ganar los WTF Show Awards El mejor video del año El galardón más espectacular de toda la internet Y si tú crees que alguien más debió ganar, solo déjalo en los comentarios Y muchachos, muchas gracias por este año maravilloso Sé que no ha sido de los mejores años Pero quería agradecerles a todos ustedes por apoyarme Y ayudarme a superarme todos los días Gracias a toda esta comunidad, comencé a hacer los dos videos a la semana como lo prometí este año Sí, yo sé que a veces fallo Y también comenzamos a hacer stream Y poco a poco me estoy reconectando mucho más con ustedes Así que por eso lo agradezco muchísimo Sin mucho más que decir, muchas gracias por todo su apoyo este año Y espero que el 2022 sea un año increíble Y me puedan seguir apoyando en esta aventura WTF cumple 10 años en YouTube el próximo año Voy a hacer lo mejor para tratar de sacarte una sonrisa todos los domingos Y eso te lo prometo Y sin nada más que decir ¡Feliz año maldito degenerado! Y si no lo sabes ¡Ahora lo sabes! ¡Suscríbete al canal! Y si no lo sabes ¡Hasta la próxima! ¡ passing pagt ¡Gracias!